hola qué tal cómo están todos les saluda su amigo rudy de scratch productions y pues estamos muy contentos porque hay nuevo dj geek log amigos y en esta ocasión nos va a tocar celebrar la fiesta de 15 años de nuestra hermosa amiga briana así que acompáñenos para iniciar este vídeo y comenzamos y bueno amigos pues el día de hoy nos encontramos en el famoso salón callos event center de la ciudad de mission texas y déjenme les doy una vuelta como es costumbre de 360 grados para que vayan viendo un poquito el salón para que vean que ya está arreglado y está casi terminado es un salón muy bonito y muy elegante y pues aquí en la parte de atrás vemos el stage el escenario donde estaremos en esta ocasión ahí ya podemos ver que el staff ya está bajando todo lo que sería la cuestión del equipo y en esta ocasión vamos a poner nuevamente nuestra famosa producción estelar que es la más popular de todas las que tenemos vamos a montar un pequeño stage donde va a ir arriba el dj con la pantalla que ya sabemos que es de cuatro metros por dos metros de altura y vamos a poner nuestro equipo jbl srx en esta ocasión debido al espacio vamos a poner solamente un un tross de globo de globo de 10 pies que serían tres metros uno de cada lado las bocinas también van a ir abajo del escenario y vamos a ponerle dos beams a cada estructura y vamos a poner una pin de cada lado arriba de las bocinas también vamos a poner también en efectos especiales vamos a poner cuatro chisperos cuatro chisperos de pirotecnia y vamos a poner el dry ice así que acompáñenos para los 15 años de nuestra amiga briana y bueno amigos pues ya tenemos todo listo para esta noche para los 15 años de nuestra amiga briana como podemos ver ya tenemos la pantalla lista también ya tenemos listo nuestro equipo de jbl srx también tenemos el global tross que son de 10 pies que son de tres metros con dos beams arriba y también tenemos una bim arriba de la bocina aquí abajo como podemos ver también tenemos nuestra pirotecnia que son cuatro unidades de pirotecnia así que solamente falta hacer el sound check nada más para checar que todo esté correctamente funcionando así que dj ponle play la pantalla está excelente todo el equipo se ve espectacular sound check scratch productions ok entonces ya todo está excelente ya solamente nos vamos a ir a la casa para cambiarnos venirnos al salón y dar inicio con esta fiesta 15 años de nuestra amiga briana así que acompáñenos y bueno amigos pues ya estábamos listos para dar inicio con la fiesta de 15 años de nuestra amiga briana ya sólo falta que llegue pues más invitados como podemos ver están llegando poco a poco ya ahorita están ahí atrás con la sesión de fotos entonces lo único que vamos a esperar es un poquito más para poder dar inicio con la presentación y los vals y pues checar todo lo que son ya los efectos y ver cómo nos va en esta noche entonces acompáñenos para los 15 años de la fiesta de briana y sí 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 Con mi mano tu fuerza no me sueltes, te lo puedo, caminaremos siempre juntos y a donde odio me llevo, si la vida no se empeña, te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. No importa que pasen y pasen los sueños entre tu y yo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video Entonces nos vemos y hasta la próxima